¿Por qué debo invertir en Miami? Una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué debo invertir en Miami? Miami está considerada como una ciudad de gran importancia en las finanzas, comercio, medios de comunicación, entretenimiento y artes. Funciona como la gran puerta de Estados Unidos hacia América Latina y el mundo. Según las estadísticas de la compañía Night Frank, Miami está posicionada en el puesto número 6 dentro de las ciudades más importantes para las personas multimillonarias. ¿Por qué Miami tiene una gran demanda? Porque tiene, bajo impuestos, el segundo centro financiero en Estados Unidos. Ofrece 365 días soleados. Tiene playas, restaurantes, vida nocturna y todo en entretenimiento. Y además es la puerta hacia América Latina. ¿Por qué Miami es el sitio correcto para realizar su inversión? Primero, porque el aeropuerto de Miami Internacional está posicionado como el número 1 en Estados Unidos de carga internacional. El número 2 de pasajeros internacionales. Ofrece más de 200 vuelos directos a 134 destinos. Moviliza 39.5 millones de pasajeros por año. Se está realizando una inversión de 6.4 billones de dólares en su expansión. Segundo, porque en el puerto de Miami se está realizando una inversión de 220 millones en el dragado de 50 pies. Para poder recibir los buques Fox Panamás, que son 6 veces más grandes que un contenedor regular. Eso quiere decir que si colocamos estos buques en línea, podemos abarcar 66 millas. Desde Miami hasta West Palm Beach. Tercero, porque se está invirtiendo más de 5 billones de dólares en desarrollos. Para convertir el gran Nantan Miami en el centro más aclamado de entretenimiento y cultura del mercado internacional. La ciudad crea un programa llamado Miami 21, que busca crear y desarrollar espacios urbanos donde todas las personas puedan vivir, trabajar, disfrutar y todo esto hacerlo dentro de su misma comunidad. En cuarto lugar, tenemos el tren de alta velocidad O'Labor Florida, con su estación principal en Nantan Miami, conectándonos con Orlando en solo 3 horas a través de 195 millas. Y en quinto lugar, el Miami World Center, que es el desarrollo de la ciudad que incluirá 765 mil pies cuadrados de tiendas, restaurantes, hoteles, oficinas y 1.200 residencias. Por todas estas razones, el momento de invertir es ahora. Existe una discrepancia entre la importancia de la ciudad y su posicionamiento en el valor de las propiedades de lujo, comparado con otras como Mónaco o Los Ángeles, que no están en la lista de las 10 ciudades más importantes para las personas más ricas del mundo, y es allí donde está la oportunidad de inversión. En Santana Sales Group, nuestro compromiso es respaldarlo en todo momento, ofreciendo servicios integrales a la altura de su inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!